Que onda amigos de Hat-Trick, el día de hoy les vamos a enseñar a cómo hacer la vuelta al mundo. Bueno, antes que nada, lograr la vuelta al mundo no es algo imposible o inalcanzable, tienes que tenerlo en cuenta. Si Diego, Ricardo y yo pudimos hacerlo, tú también puedes. La práctica es la base del éxito. Para lograr la vuelta al mundo, lo primero que necesitas es tener el dominio del balón. Es la clave para realizar cualquier truco en el mundo del freestyle. No te desesperes, no te va a salir a la primera papi, por lo que te recomiendo empezar haciendo este sencillito ejercicio. Toma el balón, suéltalo y cuando bote tendrás que hacer el movimiento ya sea hacia afuera o hacia adentro, como tú te sientas más cómodo. Cuando te sientas listo, comienza a practicar este segundo ejercicio. Antes que nada, tienes que saber hacia dónde vas a hacer la vuelta, hacia adentro o hacia afuera. Si es hacia adentro, tendrás que golpear el balón con la parte interna del pie de esta manera. Lo único que queda es tratar de dominar el balón antes de que caiga al hacer el giro. Después de hacer esto, ya habrás hecho tu primera vuelta al mundo. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por ver el video. Suscríbete, dale like y si te gusta lo que estamos haciendo, no olvides activar la campanita. Y recuerda que la práctica es la base del éxito. ¡Fuerza, Patrick, papá! ¡Suscríbete, dale like y si te gusta lo que estamos haciendo, no olvides activar la campanita. ¡Suscríbete, dale like y si te gusta lo que estamos haciendo!